Un incendio en una vivienda en Quezaltepeque dejó un menor con quemaduras leves y pérdidas totales. El periodista Fidel Tolosa nos brinda los detalles. Este video compartido a Tele2 por Jason Galben muestra cómo esta vivienda es consumida en su totalidad por las llamas. El incendio se registró sobre la calle principal de la colonia Valenzuela, en la ciudad de Quezaltepeque. Las personas colaboraron para sofocar el fuego que amenazaba con propagarse a las demás viviendas. Cuando ya vine aquí a la casa, ya estaba la casa en llamaradas. Y había muchos vecinos, muchos ayudando a apagar el fuego, porque la policía ayudó bastante. Con la escalera tumbaron la puerta y entraron a, por lo menos los cuartones a quitar los que estaban carbonizándose. Dos unidades del cuerpo de bomberos llegaron al lugar para extinguir el incendio. La propietaria de la vivienda dijo desconocer las causas del incendio y que uno de sus hijos resultó con quemaduras leves. Perdí todo, solo con lo que andamos mis hijos y yo. ¿Y a sus hijos los había dejado alcoholes? Sí, pero uno de ellos estaba dormido y se quemó un poquito, está en la Unión de Salud. Según el cuerpo de bomberos, el incendio fue provocado intencionalmente. En la inspección que hemos realizado no encontramos ningún indicio que nos diga que fue por un cortocircuito, que fue por dejar un aparato eléctrico encendido o porque dejaron la cocina cocinando o prendida ahí con fuego. Las pérdidas fueron cuantificadas en unos 8 mil dólares. Fidel Tolosa para Tele2.